¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadre! Estamos con estos sobres, estos sobres de la colección, por decirlo de alguna manera, de cartas. Es un juego de cartas del Mundial de Rusia 2018, como veis aquí, de nada más y nada menos que los chinos. Sí, señores, los chinos. Seguro que ya habréis visto la exclusiva que sacó Chrome FC, mi gran amigo José Chrome FC, abriendo estos sobres de los chinos. Y la verdad, yo ya también he estado a tiempo detrás de ellos, pero aquí donde vivo no aparecen. No sé por qué se distribuyan de una manera totalmente random, aleatoria y malísima. Nadie sabe dónde están, no aparecen por ningún sitio, pero gracias a José de Chrome FC, que tengo que agradecer, os lo digo de aquí ya de primeras, que me han mandado estos sobrecitos. Vamos a verlo aquí en el canal a ver qué nos sale y comentar un poco los cromos o las tarjetas o las cartas o lo que haya adentro, porque es un poco, pues, especial, ¿no? Especial. Acordaros que ya os traje y ya tenéis en el canal un vídeo sobre una colección también muy, muy, muy freaky, que es la de Schutti Heftley, que es una colección que se vende en Alemania, de caricaturas, son stickers, de caricaturas de los jugadores del Mundial, que es brutal también, es brutal. Tengo más sobres para abrir, seguramente subo un vídeo pronto, tengo muchas cosas para subir. La verdad es que este va a ser un veranito muy interesante en el canal, porque tengo muchísima variedad de colecciones que subiros y si os gusta realmente el coleccionismo de verdad y no sois unas ratas que os gusta Adrena ni nada más y solo dais dinero a Panini, pues entonces os gustará estar aquí con Papadri. Bueno, lo dicho, yo tengo estos cuatro sobres diferentes, en uno sale Cristiano, en otro Morata, que no están en el Mundial, bien, Harry Kane y Luis Suárez. Lo primero que me he fijado, y es algo que seguro que, si no sois muy observadores no os daréis cuenta, pero si veis las banderas que salen aquí, a ver si enfoca, ahí, si enfoca, ahí está. Si veis las banderas de los sobres veréis por aquí esta bandera, esta bandera, que es United Kingdom, que es la bandera de Gran Bretaña y la que juega el Mundial es Inglaterra, no la juega Gran Bretaña, porque si dais clases de geografía, ya sabréis que, bueno, Gran Bretaña, hasta me trabo, Gran Bretaña engloba a Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, etcétera, etcétera. Esta es la bandera de Gran Bretaña y la que está jugando a fútbol del Mundial es Inglaterra, igual que también podría jugarlo Irlanda, Irlanda del Norte, Gales o Escocia. Así que, bueno, después de esta clase que os acabo de dar gratuitamente, gracias de nada, aquí os dejo, bueno, el sobre da un poquito de penita, Trailing Car Game, aquí ponen unas cosas totalmente random, absurdas, y un euro cada sobre, eso sí, un euro cada sobre, más baratos que Panini y espero que mejore la calidad de Panini porque poco les hace falta para poder mejorar la colección de Panini del Mundial. Así que, con todo mi cariño y amor, os abro estos sobres, vamos a ver qué nos sale por aquí. El reverso está muy chulo, el reverso, parecen naipes, parecen cartas, tal cual, no parecen cromos, y en este sobre que salía la portada. Luis Suárez me sale, para empezar, Álvaro Morata, Álvaro Morata, en la Eurocopa. Fijaros en los brillos que parecen de discoteca total, veo cómo mola. Bueno, por lo que he visto, hay diferentes versiones de los cromos. En esta sale el jugador, pues, totalmente ahí en grande, ¿no? Pues, su bandera, unas valoraciones que les ponen aquí ellos totalmente random, ataque 6538, energía 7012, ¿vale? Porque se supone que es un juego de cartas, ¿no? Entonces, pues, a carta más alta, en valoración, y ya está. Lo que más me chirría es el logo de la Liga de Fútbol Profesional de la LFP. Aquí, cuando son cartas del Mundial, o sea, en fin. Y el nombre, Álvaro Morata, con un diseño que es tal cual el diseño de los cromos de la Liga, este. O sea, que la falsificación viene de España, porque han cogido los cromos españoles y los han copiado. Así de claro. Bueno, primera carta de Álvaro Morata. Me molan mucho estos brillos, ¿eh? Ojo, ojo al dato. Segunda carta de Álvaro Morata. Esta sí que es tal cual, como la Liga Española. Lo que más es que aquí han cortado otra foto, me voy a poner la foto de carné, por así decirlo. Álvaro Morata, el logo de la LFP. Otro partido de la Eurocopa del 2016. Y ojo, ¿eh? Ojo al dato. A ver si se lee. A ver si se lee por aquí. Fijaros, si no, os lo digo yo. Pone, nacionalidad argentina. O sea, pone aquí... Sale con la camiseta de Sergio Española. Tiene la bandera de España y pone que Álvaro Morata, nacionalidad argentina. Tócate los cojones, Maridoli. Nacimiento, en 1992. 1'90, 85 kilos. Forward, delantero. Y club Chelsea. Chelsea. Bueno, han acertado más o menos en todo, menos que no es español es argentino, ¿no? Según los chinos. Vale. Vale, vale. Not bad. Seguimos. Pasamos a Luka Modric. Luka Modric, que bueno, vale, sigue siendo alguien de la liga. Bien. Modric por aquí. Después, Raheem Sterling. Parece que también está bien escrito. Con esos brillos así holográficos. Es una currada, ¿eh? Se lo tuvieron que currar para meterle esto. Porque lo normal es que hicieran un cartón y ya está. Pero bien, bien. Y está interesante, está interesante. Alessandr Kokorin, el delantero ruso. Vale. Bien, bien. Ojo, el ataque a 8.627. La han metido. Vaya chetada el Kokorin este. Y un cromo por lo que veo el balón. El balón es antiguo. Debe ser el cromo este. Debe ser, o la foto por lo menos, debe ser del año 2013. Este 2014, por lo que veo. Uy, aquí parece que me ha salido una especial de Cristiano Ronaldo. Porque tiene un borde rojo. Me ha tocado un top master. Un balón de oro. ¡Wow! Y sale aquí. Primero, primero. Ojo, ¿eh? Cristiano Ronaldo, logo del FP. La foto esta de la izquierda es una foto de la Eurocopa del 2004. Sí, 2004. Luego, la Euro del 2004 del Portugal. Sale con un número 17 la camiseta. Que no tiene ni el 7. Aquí, aquí. Una Eurocopa donde estaba Luis Figo incluso jugando. Imaginaros. Pauleta y esta gente. Y no había fotos mejores. Será por fotos de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa. Buscar en Google, por favor. Por favor. Y esta que también, bueno, no es que sea demasiado reciente. Porque esta es del año 2008. Esta foto de aquí también. O sea que... Bueno, los datos, sí, sí. Han puesto que es portugués. No sé qué, no sé cuánto. Real Madrid, vale. Aquí ha acertado. Pero es que las fotos... Tiene tela, tiene tela. Aquí otro de Cristiano Ronaldo. También no muy reciente que digamos. Y aquí otra de Cristiano Ronaldo. Hay tres. Por ahora me han salido ya tres versiones diferentes. No sé cuántas habrá por ahí. Pero seguro que la tira. Los que hagáis colecciones específicas de Messi y Cristiano Ronaldo. Que hay gente que las hace. Pues seguro que estas rarezas no las tenéis. Y esto se va a cotizar. Ojo, eh. Que se cotizan bastante. Que no los hay. Hay muy poco de esto. Y si encontráis algo de esto los chinos. Compradlo. Porque ojo, eh. Porque tiene bastante valor. Parece mentira que sea una bizarrada absoluta. Pero tiene su valor. Tiene su valor. Bueno. Abrimos el siguiente. Venga. Uf. Casi me voy. Bueno. Vamos a abrir rápido. Porque ya me estoy llegando los 10 minutos. Y así ya puedo cobrar algo más. Eh. Es broma. Broma. Joder. Eh. Que yo no vivo de esto. Gabriel Jesús. Bueno. No he contado los que vienen aquí. Espera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por ocho en cada sobre. Ojo, eh. Está muy bien. Está muy bien. Para ser un euro mejor que Panini. Por supuesto. Gabriel Jesús. Con la selección brasileña. Bien. Kylian Mbappé. Con la selección francesa. Bien. 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 Francés. Paris Saint-Germain. Por ahora solo se han equivocado. En Morata Argentino. Otra de Kylian Mbappé. En otra postura. Sí señor. Son tres. En Golocante. Madre mía. Han metido en Golocante. Ojo al dato. Otra de Golocante. También. Eh. La Euro de 2016. Tim Cahill. Oh. Leyendaza. Australiana. Ataque 3.600 nada más. Uy. Otra de la oración. Otra de Tim Cahill. Y Neymar. También una carta. También con una foto antigüilla. Porque ese es el pudo que lleva a la cabeza. Hace tiempo que ya no lo lleva. Eh. Continuamos. Continuamos. Estoy sembrado. Yo no sé qué me pasa. Estoy sembrado. Me motivan estos cromos de chineros. Seguimos con Neymar. Otro de Neymar. Ahí está. Luis Suárez. También. Buah. Esta foto es viejísima también. Esto debe ser del Mundial de 2014. Puede ser. O antes. ¿Quién sabe? Luis Suárez ahí casi llorando de alegría. Porque o lo acaban de expulsar por morder a alguien. O porque acaba de meter un gol. O le acaban de dar una patada. Toni Kroos con la selección alemana. También. Toni Kroos en su cromo ahí versión Liga Este. Total y absoluto. Bien. Datos correctos. Vale. La foto es bastante reciente. Entre lo que cabe. Sherdan Shaqiri. Con la selección suiza en el Mundial de Brasil. Felipe Coutinho. Bien. Otra de Coutinho. Bien. Y Marcus Rashford. Está saliendo bastante variedad de jugadores. La verdad es que hay en cromorepes.com un listado pero es muy pequeño. Es muy pequeñito. Y la verdad estaría bien tener un listado completo para tener un poco de control e intercambiar. Que estaría muy bien. Muy, muy bien. Por ahora no me preguntéis cuántas hay porque nadie lo sabe. No hay ningún checklist. No hay nada. Esto es abrir, abrir, abrir hasta que te vayas encontrando lo que te vayas encontrando. Harry Kane. Con la selección inglesa. Y vamos con un último. Sobre Gerard Piqué. Claro. Había que meter más jugadores españoles. Por supuesto. Nacionalidad Española. Barcelona. Perfecto. Perfecto. También. Esta foto de aquí también tiene su solera. De la Euro 2012. Gerard Piqué. Otra de Gerard Piqué. Entrenando con la selección. Será que no tiene fotos jugando. Antoine Griezmann. También. Perfecto. Nacionalidad francesa. Fijaros. A ver si lo veis. Y pone abajo de todo club. FC S.A.D. SAF. Sociedad Anónima Deportiva. Voy a poner Atlético de Madrid. Como es Atlético de Madrid SAF. Todos los equipos de primera división son sociedades anónimas deportivas. Excepto el Barcelona y otro mazo recuerdo. Y el Atleti Bilbao creo. Pues se le han puesto eso. FC SAF. FC SAF. Claro. Como no saben dónde va a estar Griezmann el año que viene. Pues claro. Estos chinos andan ahí. Están en todo los chinos. Ojo. Están en todo. Griezmann otra vez. Con su melena rubia. Filipe Luis. Otra de Filipe Luis. En primer plano. Y terminamos con esta de Gabriel Jesús. Que ya la tengo repetida. Mi primera repe. Bueno. Pues nada. Yo creo. Yo creo que merece. Ya por la rareza. Merece la pena hacerse con algún sobre de esos. Que son solo un euro. Luego después. Los brillos estos a mí me flipan. No sé a vosotros. Hay variedad de jugadores. No está nada mal. Es una rareza. Que esto va a durar dos días. Luego va a desaparecer. Y luego después va a tener valor. Ojo. A lo que os estoy diciendo. Se consiguen muy pocos. Hay muy pocos. Rolando por España. No sé si llegarán más o no. Si los veis. Haceros con ellos. Porque es importante que os hagáis con ellos. Que nunca se sabe. Y. Pues lo he dicho. Espero que por lo menos. Pues os haya entretenido algo. Ver esta rareza. Porque está. Está muy muy. Porque muy bien. Estos cromos. Falsos. Más falsos. Que una moneda de 3 euros. De los chinos. Ahora. Ahí quedan. Si os ha gustado. Si queréis ver más. Dejad ahí vuestro like. Vuestro comentario. Suscribíos al canal. Para seguir viendo más vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.